Creo que hablar con la inmigración, aunque creo que sumergirnos en la memoria en este momento del país es especialmente terrible. Voy a retroceder 10 años hasta el 66 para contar dos cosas. Una es que en el 66 yo además de ser todavía estudiante de estudios de la educación era profesora de francés en el departamento de lenguas modernas de la facultad y cuando fui a presentar la renuncia había un gran debate acerca de si había que renunciar o había que quedarse a defender el lugar como siempre sucede en estas situaciones. Yo fui a presentar la renuncia y me preguntaron a qué renunciaba porque todavía no estaba nombrada, porque me nombraron por cuatro meses. El asunto es que no renuncié por un tiempo porque tenía que esperar que me nombraran para dar la renuncia y entonces viví esto de la policía dentro de la facultad que estaba apuntando a Milda muy fuerte porque habían abierto en todas las puertas de las aulas una ventana, un recuadro donde había un vidrio y la policía decidió que estaban todos los pisos, se acercaban a mirarnos especialmente cuando por supuesto prefiríamos que los estudiantes hicieran las habladas de rigor. La otra cosa es que en 1966 yo esperaba recibirme en julio del 66, había cruzado en esto que decía Milda antes de que cada uno fue armando su propia trayectoria relacionada con la facultativa, yo había hecho todas mis optativas en psicología y me recibía con psicología profunda y psicología general 3, los dos profesores Isabel Luz Uriaga y José Isidson por supuesto renunciaron y estuvimos esperando mesa especial, mesa especial, no había, entonces yo me inscribí a cursar otras dos, ya no me quedaba notativa prácticamente que me interesara mucho, me inscribí en historia de la filosofía medio de Val, y es introducción a la literatura. El profesor de la historia de la escritura medio de Val, no recuerdo su nombre pero era medio de Val, felizmente Isabel Luz Uriaga aceptó venir a tomar una mesa especial y pude abandonar el medio y luego, por supuesto, me recibí con introducción a la literatura. Voy a enfocar un poquito de la historia desde mi perspectiva, que es como ustedes saben, supongo, la perspectiva de las didácticas específicas y las relaciones con la psicoterapia. Entre 1966 y 1973, yo trabajaba sobre todo asesorando escuelas en relación con la enseñanza de la matemática. En esa época hicimos una experiencia muy interesante con Liliana Torchinsky y Regina Friche, que fue una experiencia que hizo el Jardín de Infantes Mitre de inaugurar primero y segundo grado, lo cual no duró mucho tiempo, pero fue bien interesante la planificación, el asesoramiento durante todo el trabajo que se hizo con los docentes. Y a partir de ese trabajo en las escuelas, y por supuesto de mucha profundización bibliográfica, coordiné algunos grupos de estudios y discursos sobre ese tema. Lo que seguramente hoy resulta curioso es que mis seminarios llevaban por título Psicopedagogía de la matemática. En esa época la acepción del término Psicopedagogía no coincidía con la actual, de manera bastante más abarcativa. Implicaba una fuerte vinculación entre pedagogía y psicología, en este caso con la psicología del conocimiento. Mi trabajo se fundamentaba en la teoría de Piaget, y no se centraba en las dificultades de aprendizaje, sino en el aprendizaje en general. Considerábamos el conocimiento del desarrollo intelectual como un sustento imprescindible de las propuestas pedagógicas. Y podría decir que esa psicopedagogía se ocupaba de las, entre comillas, consecuencias pedagógicas del desarrollo psicológico, una posición que más tarde yo y muchos de nosotros analizaríamos muy críticamente por considerarnos un tema de aplicaciones como de la psicología hacia la didáctica. En 1973, cuando por fin en el país hubo elecciones y ganó campo a la presidencia, mucho no nos duró, pero ganó las elecciones, la universidad cambió de rumbo. Adriana Pudros, que en primer lugar fue directora del departamento y luego decana de la facultad, me pidió que me hiciera cargo de la Cátedra de Didáctica de Cáceres de Infantes y Escuela Primaria, que era una sola en esa época. Constituimos una cátedra que tuvo como adjunta a Hilda Reisman de Lidia, a quien voy a llamar Hilda Lidia a partir de este momento, para evitar la confusión que la percibió toda su vida con la otra Hilda Weisman, a Lidia a Torchinsky como jefa de trabajos prácticos y en un atal equipo de ayudantes entre los cuales encontraba, por ejemplo, Alicia Lenzi. Desde esa cátedra sosteníamos que muchas supuestas dificultades del aprendizaje, que generalmente coinciden de manera nerviosa con la extracción social de los niños, provenientes de los sectores más que favorecidos que es nuestra propiedad, tiene su origen en un divorcio entre la enseñanza y los procesos de aprendizaje de los chicos, divorcio que obstaculiza el destino, la trayectoria escolar de muchos de ellos. En consecuencia, planteábamos, como seguimos planteando, que para hablar de una dificultad de aprendizaje es necesario haber descartado previamente dificultades de enseñanza, causas endógenas a la institución escolar. Ya entonces sosteníamos que la escuela tenía la responsabilidad de hacerse cargo de generar avances en el conocimiento de todos los chicos, también de aquellos que atraviesan situaciones de dificultad en ciertos aprendizajes. En ese periodo era política de la facultad y, por supuesto, del departamento, poner en primer plano el acercamiento de las cátedras al sistema educativo y a la problemática que planteaba la enseñanza, en particular en las zonas más desfavorecidas. En el marco de esa política, nosotros organizamos seminarios de verano en un centro que la facultad había abierto en Matadeos, el CEPIA, que respondió, no sé por qué, al nombre del Centro de Producción e Investigación Audiovisual. Nuestro trabajo estaba centrado en la problemática de la resistencia y nos encontrábamos allí a conversar con docentes de la zona, además de ofrecer apoyo escolar a los niños que lo necesitaban. Todo esto se hacía con gran participación de estudiantes que cruzaban el seminario, analizábamos con ellos los crónicos de nuestros encuentros con docentes o entrevistas con chicos para reorientar nuestras acciones. Un buen día, en algún momento, creo que de 1975 o de fin en el 74, llegamos a dar clase a la facultad y la encontramos cerrada. Era la época de López Reca todavía, aún no había llegado a la dictadura. Y así siguió, clausurada durante bastante tiempo. Y como desde 1974 yo también trabajaba en el Instituto de Psicología y Epistemología, dirigido por Rolando García y Lidia Ferreiro, comencé a visitar allí un nuevo seminario de Psicopedagogía de la Matemática, coordinado por Celia Habubovich, que luego se dedicó totalmente a la psicolingüística y se fue a trabajar con Chomsky. El Instituto de Psicología y Pedagogía fue durante un breve tiempo un resucio, un lugar donde se podía producir y debatir el tema vinculado con la intersección entre la psicología del conocimiento y la educación. En 1976, como sabemos, como ya dijo Mila, muchos de nosotros tuvimos que irnos del país. Instituciones privadas acogieron a algunos exdocentes de la facultad. Mila estuvo averiguando eso. Bueno, uno de los lugares importantes de formación de psicopedagogos fue CAESE. Allí trabajaba, por ejemplo, Susana Fernández en esa época. Según averiguó Mila, esta institución universitaria se creó en 1967, pero recién en el 77 dio inicio la carrera de Psicopedagogía. una carrera de dos años que requería, no sé si se requería, no sé cómo es en la actualidad, como requisito de ingreso tener un título terciario así. Y en 1977 se creó el EPEC, la Escuela de Psicopedagogía Clínica, que ofrecía, no sé si se ha ido ofreciendo, sigue, una formación de posgrado. Fue otro refugio de la psicopedagogía en épocas aseadas, gracias a José Ortiz, procedente luego de esta casa. Y ahí viene el esposito. Bueno, y ahora voy a dar un salto muy grande en el tiempo, porque me fui del país en octubre de... 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 y regresé en 1988. Un tiempo después el INGILI me invitó a dictar un seminario queicle muchas veces de Didáctica de la Lengua la Maestría en Didáctica, que tenía filiales en el interior, dictamos en muchos lugares, y en 1995-1994 la Junta Directiva del Departamento me pidió que retomara la Cátedra de Didáctica del 3º Primario. Dije esta cátedra y sostuvimos, y mis compañeras siguen sosteniendo, que el denominado fracaso escolar, para decirlo con palabras de Anidia Ferreiro, no es un fracaso de los niños, sino un fracaso de la institución escolar. Que no consigue cumplir su cometido y en particular su misión alfabetizadora con todos los alumnos. La homogeneización de la enseñanza involucrada en el dispositivo de la escuela graduada y la dificultad por reconocer y trabajar con la diversidad están en el origen del problema. Por eso es que consideramos de primera importancia que la psicopedagogía incluya un abordaje institucional, un abordaje preventivo, pensado desde la preservación de la salud. Por eso nos parece necesario también que la psicopedagogía considere su objeto de estudio y de trabajo como una problemática vinculada con la dimensión político-educativa, con los procesos de aprendizaje en general, y no solo con los niños que se encuentran en situación de dificultad. Y que considere también como la forma en que se conciben las relaciones entre enseñanza y aprendizaje. En el focalizado en psicopedagogía se asumió una visión muy cercana a la que acabo de señalar. En 1998, Zulema Rosenbaum se hace cargo de la Cátedra de Análisis Sistemático de la Dicitudad de la Administración. Con ella trabajaban Verónica Luz, Luz, Luz y Luz y Luz y Luz y Luz y Luz. En el programa de su materia encontramos unidades o temas que ponen una evidencia de esta cercanía en la concepción. Cito algo del programa que me mandó Verónica por WhatsApp y que me cortó bastante trabajo, copiar en la computadora. La institución escolar parte del programa de su tema. La institución escolar, la dinámica institucional y la propuesta curricular como obstaculizadora del proceso. Otra unidad. La propuesta del sistema educativo, la cuestión didáctica, la transposición, la enseñanza de la lectura y la escritura, aspectos psicogenéticos, psicolingüísticos y didácticos, el aprendizaje de la matemática y sus dificultades, estrategias de abordaje y pedagógico. Aparece claramente en esos ítems el valor que se atribuía a las didácticas específicas en el trabajo clínico. Otra prueba de eso es que a partir del momento en que su lema se encargó de la cátedra, comenzaron a llegar a didáctica del nivel primario estudiantes desfocalizados en psicomedagogía, en tanto que hasta entonces solo recibíamos estudiantes de educación formática. Según me contó Verónica, duplen, su lema solía decir en clase, una psicopedagoga no puede recibirse sin cursar libertad en el primer marzo. Era nuestra principal protagonista. En 2004, gracias al empeño de Flora Gilles, directora del Departamento de Ciencias de la Educación, cuando era directora quiero decir, se hace cargo de Hilda Loitzman de Lili, de la Cátedra Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica. Colaborando con ella, soñó la borde y se inauguró. El trabajo y la formación de Hilda siempre tuvieron una doble vertiente psicopedagógica y didáctica. Se notaba su impronta psicopedagógica en el trabajo didáctico. Por ejemplo, cuando preparábamos el material del programa de aceleración al que nos provocó Flora Gilles de Lili, cuando era subsecretaria de Educación de la Ciudad, y también se evidenciaba la impronta didáctica en su trabajo psicopedagógico. Trabajamos juntas durante muchos años en el equipo de prácticas del lenguaje de la Dirección de Currícula de la Ciudad de Buenos Aires. Ella siempre estuvo fuertemente comprometida con la educación pública. Y con propuestas de enseñanza que hicieran posible promover los aprendizajes de todos. La impronta didáctica se hace notar muy fuerte en el primer programa de la materia de la facultad. Agradezco mucho a Sonia Laborde, que no sé si pudo venir, haber compartido conmigo el mail en el que Hilda les envió a ella y a Silvia ese programa. El archivo se llama Joya, y lo consideraba una joya porque las tres habían conseguido plasmar en él una unidad coherente y sólida, algo que no era fácil porque venía de trayectorias profesionales muy diferentes. La primera unidad de ese programa, dedicada a los fundamentos teóricos y metodológicos de la asistencia psicopedagógica, incluye los aportes del campo didáctico junto con los de la psicología. Y en la unidad 5, la propuesta aborda cuestiones vinculadas con el marco institucional escolar. Muchas gracias. El asesoramiento, y lo cito, cito la unidad 5. El asesoramiento psicopedagógico dentro de la institución, orientación escolar, definición de la escolaridad, evaluación de los conocimientos escolarizados, orientación a docentes, además de abordar, por supuesto, las relaciones con el sistema de salud y la comunidad. Bueno, desgraciadamente, Guila pudo dictar la materia muy poco tiempo. Sonia se hizo cargo de la cátedra y los programas sucesivos se inscriben en esa misma posición. Las relaciones entre nuestras cátedras continuaron vivas. Por otra parte, la necesidad de acercar la psicopedagogía y las didácticas específicas estuvieron muy presentes en las larguísimas discusiones sobre el plan de estudios de nuestra carrera, que, como dijo Pablo al principio, felizmente ha sido aprobado ya. Sé que muchos psicopedagogos consideran esencial para su trabajo conocer los avances en didácticas específicas. Me consta, porque al regresar al país, coordiné varios grupos de estudios, tanto de didáctica de la matemática como de didáctica de la lectura y de la escritura, algunos de los cuales estaban constituidos predominantemente por psicopedagogos. En la actualidad estamos enfrentando el retorno amenazante de la mirada patologizadora, entre muchas otras amenazas. El auge de un aplicacionismo aparentemente fundado en las neudociencias, que está ocupando un lugar preocupante, no solo en las ideas, sino también en el mercado. Y la sanción de leyes tan insólitas como la ley de la disflexia, cuyo proyecto tuve oportunidad de discutir en la Cámara con un grupo de asesores de diputados y junto a compañeros de UTE y de Cetera, una discusión en la que, por cierto, no tuvimos el menor éxito. Frente a todo esto, me parece esencial que el orientado en psicopedagogía siga formando profesionales que conciban su tarea en el marco de la problemática educativa de nuestro país y de nuestros países, que pongan en primer plano la prevención, que estén preparados para entrelazar sus esfuerzos con la acción cotidiana de los docentes, para ayudarlos a entender mejor la problemática de la primitaje y apoyarlos en psicopedagogía y de los docentes y de los docentes y de los docentes y de los docentes. Gracias. 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 Gracias.